La blanca de mi mente se vuelve color va a verte El deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda Y atravesar el bosque que te piden Estas vidas hay en cartas contra Que me gustan hoy de ti Me enamora, me enamora, me enamora, me enamora Me enamora, me enamora, me enamora Lo que te dice en tu cuerpo se te adora Nada de mis ojos, mi vida no tiene sentido Mi vida es como un polido, te quites hacerse el mar Un maricordiendo Me enamora, me enamora, me enamora, me enamora Yo quiero saber si esta noche estás conmigo, Pinesh Me enamora, me enamora Me enamora, me enamora, me enamora, me enamora Me enamora, me enamora, me enamora, me enamora